Amor, salud, dinero, pasión. Solo eso necesito. Mira la importancia. ¿Qué es sentir la pasión en tu vida? Que vuelvas a exclamar, tengo pasión por mi trabajo, tengo pasión por mis relaciones personales, tengo pasión de vida. Sabes que esas personas que admiramos tanto, que ves cómo cubren sus metas, sus sueños, ven los entusiastas apasionados con lo que están haciendo. Y yo estoy segura, segura, que más de alguna vez tú has sentido pasión de vida. Pues te voy a decir cómo reconectar con la pasión de tu vida para que vuelvas a tener amor, salud, dinero. Necesitas, de verdad, activar esos circuitos neuronales que te lleven a vibrar nuevamente. Con un sentido, con un propósito, con la pasión de vida. Y lo vamos a hacer juntos este 19 de diciembre, de 10 a 12 del día. Lo único que tienes que hacer es inscribirte. Va a estar mucha gente de distintos países del mundo que tienen la misma intención que tú, volver a vivir de la manera que nos ha costado existir. Así que, inscríbete ahora mismo. Ahí nos vamos a ver. En salud, amor, dinero, pasión. Solo eso necesito. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.